El recetario de Inés, capítulo 4. Inésita la dulce. Sigo pensando en la conversación que he tenido con la paca. ¡Qué tía! Está igual que hace 14 años. Bueno, miento. Ahora tiene todos los dientes y la piel más estirada. Lo que no paga en terapias se lo gasta en retoquitos. Yo no soy experta, pero en mi opinión la paca debería ir a consulta. Sobre todo después de la que se lió con el suceso. O sea, de la que lié. Tanto fue el caos desatado que su hija, la paca junior, decidió estudiar psicología y contribuir a que su madre y el resto de la gente del pueblo gestionara mejor sus emociones. Montó un par de talleres, pero nadie se apuntó porque pensaban que les acabaría sacando la ouija. Frustrada, terminó por marcharse a Madrid y se especializó en tratar a influencers. La sigo por redes y sé que le va muy bien. A la paca junior le sale un sarpullido cada vez que le nombran ridueros. El mismo que acabo de notar al pisar la casa de mis abuelos. Camino por el corral a paso ligero porque vaya olor. Hay mierda de paroma por todas partes. ¡Ah! ¡Y el esqueleto de Pipita sobresale de la tierra! Pero si yo misma enterré a este gato en 2001. ¿Es que nadie ha cuidado esto desde que me fui? Ver esto así me da pena. Cuando llegué a Ridueros en 1999, el corral competía con la televisión por ser mi distracción número uno. Siempre iba a darles de comer a los animalitos. Eran mi pandilla del pueblo. Leí en las noticias que en 2019 una modelo británica se casó con su perro. Yo no llego a tanto, pero la puedo entender. Los animales son tan bonitos, tan nobles. ¿Eh? ¿Pero qué han hecho ahí? Así como adoro a los animales que aprenden a convivir con las personas, odio a las personas que se comportan como animales. Inesita, la dulce. ¿Quién ha hecho esta pintada en la puerta? ¡Qué asco, en serio! Me dan ganas de poner una bomba en la plaza del pueblo. ¡Uf! Ya me noto la ansiedad y la migraña. ¡Joder, las pastillas! ¡Tengo la maleta fuera! ¡No está! ¡Seguro que ha sido la paca! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La ropa, mi comida para estos días, el cargador del móvil y las pastillas! ¡Todo estaba ahí dentro! ¡De diez, Lili! ¡Has entrado por la puerta grande, como siempre! ¡Venga, tranquila, tranquila! Dice mi terapeuta que el ejercicio físico rebaja la ansiedad. A ver si borrando la pintada me relajo. Voy a por la manguera. ¡Madre mía, no hay agua! ¡O sea que tampoco habrá luz! ¡Pues nada, perfecto! ¡Cogí una pala y rasca! Inesita, la dulce. Así bautizaron a mi abuela tras el suceso. Desde que le pusieron aquel nombre, dejamos de hablar. Siguió recibiéndome en su casa cada vez que mis padres viajaban, aunque ya no me proponía hacer planes. Y es que, en noviembre de 2003, todo cambió. En cuanto me veía cruzar la puerta de su casa, me hacía un aspaviento y luego se iba a escribir su recetario, a cuidar de los pocos animales que le quedaban, o si era de noche, a pasear entre las sombras para no toparse con nadie. Por otro lado, yo tampoco sabía qué decirle, y aproveché que mi padre me había comprado el último Nokia para batir los récords del juego de la serpiente. Inciso, si pensáis que mis padres tapaban su ausencia con regalos, estáis en lo cierto. Iban muy a la suya y nunca se enteraron de lo que pasó en Ridueros. ¡Qué mala vejez tuviste, abuela! ¡Qué mala vejez te di! Al cumplir los 16, mis padres me compraron la moto. Abrí las alas y empecé a moverme por otros pueblos con otra gente. Muchos jóvenes soñamos con la libertad de que nadie nos interrogue sobre a dónde vamos o a qué hora volvemos. Yo a veces solo me iba para ver si preguntabas, o si aún seguías enfadada conmigo. Abuela, ¿tú cómo entendías la soledad? ¿Llorabas cuando nadie te veía? ¿Cuántos sueños te quedaron por cumplir? ¿Cuáles? Cuando cumplí los 18, te marchaste de Ridueros. Al cielo. Y yo también. A París. ¿Cuánta gente fue a despedirse de ti a pesar de lo que sucedió? Vino todo el pueblo, pero no tu familia. Mamá y papá estaban de crucero. La excusa de mis tíos fue que vivían lejos. La mía, que fui una cobarde. Con este amargo recuerdo, termino de borrar la pintada y entro en la casa. Me falta el cargador, pero al móvil le queda algo de batería y activo su linterna. Vamos, Lily. Encuentra el recetario y vete de aquí. Para siempre. Para siempre. Gracias por ver el video